Son estas palabras las que me motivan Las que me definen y nos lanzan para arriba De nuevo en otra historia y otra más en esta lista Salió de su casa a muy temprana edad A los 12 años su agenda se anota a trabajar Comienza a descifrar Las piedras del camino lo empiezan a tumbar Pero como gran soldado en las caídas empieza a levantar El trabajo lo ha llevado en sus metas de soñar En busca del gabacho no ha podido completar Desintentos ya fallidos que su suerte ha dejado de actuar Empieza a suspirar sintiendo escalofrío Empieza a recordar todo lo vivido El que algún día quiso aspirar Pero luego pasó el tiempo, la experiencia y su trabajo Se dedica a la pintura y a la obra acostumbrado De arriba para abajo En esta trayectoria lo aprendido se ha quedado Lo que atore no le rajo Me fajo, me visto a lo tumbao Lo poco que tengo en la chinga me ha sudao Es de los viejones que su nombre ha levantao Camino de lado si me mira bien tomao Ando en ser besao, a lo que te vi en zumbao Y en esta pinche troca donde quiera me he paseao Vivo yo mi vida, vivo yo mi vida Esto me motiva, esto me motiva En la rafla bien prendida, bien prendida La misión no está vencida, está vencida Vivo yo mi vida, vivo yo mi vida Esto me motiva, esto me motiva En el jale para arriba, en el jale para arriba De la familia siempre cuida, siempre cuida Me miran a lo bravo donde quiera dando el rol Andando por las calles con los hits de Quito Sol A lo que está bien cabrón, de todas las perritas llegó su tomador Tomador de mi vida lo mejor Por las calles del chingón, sin bajar a peón A lo fuerte del equipo soy el campeón Nada de ficción, me estapa el caguamón Me saqué la lotería con el bicho patrón Pura alteración, andamos al millón De la gente respetado por todo el espadrón A mi hijo no le falta nada Por eso le perreo, por él es mi esperanza Solo a Dios le pido que me siga dando chance De seguir en este juego y mantenerme en la balanza Me paso de lanza con todo lo que quiero y lo que busco de la infancia Seguimos laborando por toda la familia Con los pies en la tierra y en busca de la cima Dejando la malicia a pesar de lo que tengo a la voz siempre la envidia Puro labrador y mentiroso que hay sigla Vivo yo mi vida Vivo yo mi vida Vivo yo mi vida Esto me motiva Esto me motiva En la rafla bien prendida Bien prendida La misión no está vencida Está vencida Vivo yo mi vida Vivo yo mi vida Esto me motiva Esto me motiva En el jale para arriba En el jale para arriba De la familia siempre cuida Siempre cuida Un saludo para la familia Landeros Vela Saludotes para el jefecito y el carnal Que se encuentran en San Antonio, Texas Chingándole macizo en la madera Para mi esposa Mari Y mi hijo Edric Que se les quiere un chingo De parte de Yoni Es Ernesto Salazar Carnalismo Producciones En el año 2020 Ojuelos Jalisco